¡Está circulando! Le traigo a la vecina, ¿vale? Que ella tiene mucha... Acuaprados, sí. Es verdad, Néstor. Un día de esto. Acuaprados, estoy hablando de Acuaprados. Ustedes en su Instagram, Acuaconcu, Acuaguión bajo Prados. Tan limpia y pura como es un cristal. Ya están aquí los muchachos. Los viernes hablamos de los muchachos porque, además de saludar primero a las damas, la señorita Erika. Muy buenos días, bienvenida, mujer. Hola, hombre, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos. Y aquí está Mario, Mario, porque lo viernes, viernes deportivo. Y hoy, ¿tenemos el deporte? No, pero, Mingo, es que casi que te iba a proponer que arrancáramos por los deportes. No, no, es que... Porque Mario me dio... Mario, lo que dio... Yo no sabía la noticia que nos va a dar Mario después. No me voy a meter con los italianos a quienes quiero muchísimo. Yo creo que hoy nosotros jugamos también con Argentina. Sí. Y creo que Messi... Es hoy. Y creo que Messi va a estar en el partido. ¿Messi? Sí, tú sabes que Messi yo lo vi. Sí, sí, sí. Cuando vino. Claro, en estas canchas que están muy cerca de donde vives. Que lo tomaron la policía... La policía, bueno, rodió... Sí, ¿se acuerda? Sí, acuerda, no, tu zona. Yo recuerdo eso. Pero vamos a arrancar... Vamos a arrancar aquí. Vamos a arrancar. Que está circulando por ahí. Bueno, vamos a correr. Lo primero, vamos a arrancar con lo de Chevron, como dice tu vecina. Chevron. Chevron. Chevron está desmintiendo un poco esa operación. Ellos dicen que sigue... Bueno, esta luz verde que le dio Biden, pero Biden les dio luz verde. Acuerda que ellos están aquí, tenían permiso de permanecer hasta junio de este año. Sí. Porque tienen los activos. Claro, los han tenido. Entonces esos activos, claro, hay que vigilarlos, hay que chequearlos. Ellos dicen que siguen operando en Venezuela bajo sanciones. Aclaró que aún operan bajo el marco de las sanciones petroleras que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela luego que se rumorara que el presidente Joe Biden había autorizado a la empresa a trabajar con normalidad. Abro comillas, seguimos llevando a cabo nuestros negocios en cumplimiento con el actual marco de sanciones previsto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, señaló la compañía Argus Media. Recordaron que son presencia constructiva en Venezuela donde tenemos inversiones y una gran fuerza de trabajo que depende de nuestra presencia. ¿Sabes qué? Eso es muy elegante porque... Claro, es un comunicado, Mingo, escrito por gente que sabe redactar comunicados. Yo te voy a decir qué es lo que ocurre, que el petróleo que trabaja Chevron aquí no lo negocia Chevron, lo negocia PDVSA. Eso es lo único. Acabo de contar qué es lo que ocurre. Es decir, Chevron se pone el casco que tiene el emblema de PDVSA. Sí, señorita. Los trabajadores. Sí, sí, sí. He dicho. Has dicho. Bueno, ellos seguían que la licencia siguen operando de forma reducida con una licencia que vence en junio y prefirieron hablar sobre un posible rol en las exportaciones de crudo venezolano en el supuesto caso de que la Casa Blanca revierta la política de sanciones. Ahí está, esa es la clave. Listo, ya está. Esa es la clave. Por eso el rumor. Por eso fue el rumor que corrió ayer, que lo publicaron. Yo creo que tu vecina debe haber leído este portal que se llama La Política Online. Es un portal argentino en donde precisamente ellos vienen haciéndole seguimiento a estas reuniones de los funcionarios americanos en Venezuela. Ellos aseguran que llegaron o volvieron de manera muy callada unos funcionarios americanos a negociar y precisamente por esa razón es que Biden le da la luz verde a Chevron para que comience a producir una cantidad de barriles, a extraer unos barriles que eran los que les compraban a Rusia. Claro. Entonces, para tratar de traer esos barriles de petróleo... Es como una compensación. Entonces, bueno, esa era la información. No, no, no. La OFAC también, bueno, siguen las sanciones. Pero hay otra noticia. ¿Tú sabes que a raíz de lo del Zambil de la Candelaria, Mingo, ha habido como una especie de movimiento cada vez mayor de gente solicitando que, bueno, que todas las empresas expropiadas por Hugo Chávez deberían ser devueltas a sus sueños originales? Es el legado de Chávez. La gente se olvida, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuánto estrofiaba? El legado de reverso de Chávez. Y te decía, ¿te acuerdas cómo hacían las cadenas? Es propiarse. Sí, sí, sí. Y a veces tocaba un silbato, a veces sacaba la Biblia, a veces era un crucifijo. Pero entonces es como si no hubiese pasado nada, ¿no? Bueno, Maduro está reculando. Todo lo que era Chávez, todo lo que hizo Chávez, pareciera que... En el caso del Zambil, me refiero solo al caso del Zambil, que los vecinos de la zona de la Candelaria... Pero tú traes eso a colación por Agurisleñe. Claro, claro, claro. De que la lista... Hay una lista. Claro. Es que hay una lista de empresas, hay incluso que están pensando, que están solicitando, oye, que deberían ser... El régimen de Nicolás Maduro debería reconsiderar y devolverlas a sus dueños originales. Porque este movimiento, bueno, probablemente lo haya despertado lo del Zambil de la Candelaria cuando se le devuelve al Grupo Coen. Pero es que resulta que Venezuela va a tener que pagarle, me imagino que será el régimen, 1.600 millones a los dueños de Agurisleña. Claro, es que... Porque... Ajá. No, 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 no. Es que... Ahí está, yo decía, pues el legado de Chávez. Cuando esto termine, esos bienes tienen que ser devueltos. ¿Dónde está Radio Caracas Televisión? Nosotros que estamos aquí. Es verdad, es verdad. Maduro, tú estás evaluando devolver Radio Caracas Televisión al Grupo 1BC. Por favor, respóndeme, ¿no? Porque tú te robaste Radio Caracas Televisión con tu jefe. Tú eres hijo de Chávez, sigues siendo hijo de Chávez, ¿no? Chávez se robó Radio Caracas Televisión y se robó todas las expresas que expropió. Porque María Corina Machado se lo dijo en su cara. Expropiar es robar. Ustedes tienen que recordar ese video de María Corina. Se lo dijo en su cara a Chávez. Entonces, tú devolviste el Zambil. ¿Por qué no devuelve Radio Caracas? Y el resto de las empresas expropiadas que están en el piso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. La Actios Los Andes, la... Bueno, es que el Café Fama de América. Todo, ¿te acuerdas que lo expropiaban y le ponían el sello en los empaques hechos en Revolución? Diego Barria. Es verdad, Las Carolinas. Existe. La lista es grandísima. Bueno. La lista... Y ese... No, y que no funcionó. Porque si me dijese... No, no, no. Que es que Chávez las expropió. Es que no iba a funcionar. Generó empleos. Multiplicó la producción. Aquello se lo transformó en tacita de oro. Y, bueno, que yo creo que hoy el país sería otro. Pero resulta que, volviendo al tema de Agro y Leña, hay un... El grupo Agro Insumos Iberoamericanos, que era quien había demandado a Venezuela ante el CIADI en julio de 2016 por la expropiación de Agro y Leña, pues un tribunal ordenó pagar la suma de 1.629 millones de dólares como compensación por el incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela. Sí. Esa decisión la dictaron el 23 de marzo y se determinó, bueno, que esa es parte de la compensación cuando, en octubre de 2010, bueno, fue expropiada. Es que todas las empresas que se robaron están quebradas. Sí, claro. Todas las empresas están desmanteladas. Todas las empresas... Bueno, llenas de montes. Sí, claro, claro. De hecho, he visto... Están reproductivas. Completamente, completamente, incluso las que están en manos del Estado, Mingo, porque seguimos recordando el problema que tenemos con el suministro eléctrico, seguimos recordando el problema que tenemos con el suministro de agua que se agrava, yo no sé, sigue él. Seguimos recordando la telefonía. Sí, claro, claro. Entonces, son empresas que están en manos del régimen y las inversiones que, en teoría, se tenían que hacer para que estas empresas, hoy tú, nos ofrecieran, no digo fibra óptica en el caso de las comunicaciones, casi que telepatía, pues, a la hora de comunicarnos, pues, no lo tenemos. Las inversiones se desaparecieron. Pero los dueños originales de esas empresas perdonan al régimen, ¿no? Perdonan al régimen y entonces tienen que invertir otra vez una bola de dinero para volver a reflotar esas empresas. Eso no puede ser así. No hay responsable, no hay culpable. Nadie paga las consecuencias, porque eso es lo que estamos viviendo. El desastre de la miseria que se vive en Venezuela es culpa de ese robo que hizo Chávez y su gentuza cuando estaba... Por ejemplo, Amelia se está diciendo... Ah, sí, 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 bueno, lo que está diciendo... Disculpa que lo meta aquí en lo que estoy comentando. No, está muy bien, porque también podríamos mencionar a lo que dijo ayer el Cary, Mingo. El Cary ayer está diciendo que no... ¿Te acuerdas que él dijo? Él no se va a medir en primaria y él se lanzó. Claro. Y está proponiendo, lo que ya creo que hicimos en alguna oportunidad, una consulta popular abierta para elegir a los candidatos de la oposición. Nada que tenga... Él no quiere nada de ningún tipo de vínculo con el E4 y propone una consulta popular, abierta, como lo hicimos en 2013. Sí. Que elegimos nosotros quienes queríamos que fuera el representante, que se midiera contra Hugo Chávez. Pero lo que decías de Francisco... No, pero él va para el diálogo. Ah, claro, te acuerdas, sí, lo dijimos, porque va al diálogo... No es suficiente con Falcón. Ahora sale el Cary. Bueno. No tenemos suficiente con Falcón. Pero espérate, es que yo quiero insistir. Claro, es que la gente se olvida de Jordani. La gente se olvida de una serie de próceres, de chavistas... Ameliache. Que son los responsables de esto. Entonces, ellos se perdonan y ellos no han quebrado un plato. Ellos... Yo voy a decir un dicho muy... De aquellos barros, de aquellos polvos, vinieron estos barros. Sí. Yo sé que hay el perdón. Yo sé que el perdón y que existe el perdón y que hay que pensar en el futuro del país y probablemente estas personas a quienes les devuelvan sus empresas y se las devuelven, bueno, invertirán lo que necesiten invertir para reflotarlas. Y a lo mejor allí es donde Nicolás Maduro está enfocando la Venezuela productiva porque se dieron cuenta que ellos no lo van a hacer, mingo, ¿no? No sirven. Ellos no sirven. Ellos lo que tocan lo destruyen. Entonces, obviamente, tienen que apostar a la empresa privada y, bueno... Pero tiene que haber responsables, mujer. La gente responsable tiene que estar trabajando. Tú robas esta cuestión de aquí y entonces tú, aún tú reconociéndolo y pidiendo perdón, tienes un... Tú tienes que pagar el daño que existe por el robo. Bueno, hoy vamos a tener... Hoy no se eligen los nuevos magistrados en una sesión extraordinaria. Hoy va a haber nuevos magistrados, mingo. Hoy vamos a tener 20 nuevos magistrados que a Meliach... Volviendo al tema de Meliach, que debe existir, aquí no hay separación de poderes, decía él que es un representante del chavismo al referirse a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, pues... Pero voy a correr porque... Vamos a correr. Para cerrar un poquito con el tema internacional, seguimos... Oye, seguimos con lo de Ucrania, mingo. Hay una reunión ahorita en la OTAN. El secretario de la OTAN aseguró que equiparán a Ucrania ante un posible ataque químico por parte de Rusia. Mientras comento lo de Ucrania, me gustaría que estuviésemos viendo las imágenes del mundo, de España. Que... Oye, mingo, qué triste cómo quedó Mariupol. Sí, sí. Los destrozos que ha causado esta gente. Sin embargo, Biden dice... Biden dice... Hace un llamado a China diciendo que China... Biden le tiene los ojos puestos a China y China... Macron dice que China no va... que desaprueba. Que China desaprueba la guerra en Ucrania. ACNUR dice que cada vez se elevan más los refugiados. Miren los destrozos que ha causado esta guerra. La cantidad de muertos no se sabe. No se desconoce. Incluso los que han huido lo... están pasando las decaín. Bueno, incluso asegúren que... Han sido recibidos por países extraordinarios de Europa, pero los niños, las mujeres... ha sido muy duro, muy ruda esta situación. Bueno, el ministro de la defensa de Rusia dicen que está desaparecido y comienzan a surgir algunas interrogantes y Zelensky criticó a la Unión Europea por tardarse con las sanciones contra Rusia. Mingo, pasemos a los deportes. Vamos a los deportes. Entonces, ya está aquí Mario Maggio. Los italianos... Yo cuando llegué a Chile le decía a Mario... Los italianos están llorando. Yo no entiendo porque además tengo entendido... Mario me puede corregir que Italia es campeón de Europa. ¿No? Entonces, la gente dice pero ¿cómo es posible con Macedonia? Pierde Italia... Macedonia. La... La... El pase a la... El pase a estar en Catar. Y por segunda temporada consecutiva los italianos están pidiendo a grito que se cambie la estructura del fútbol italiano. Pero Ferrari ganó. Ferrari. Buenos días, amigos. Sí, como bien arrancabas él está circulando. Ahorita Italia se puede decir que está de cabeza tras el... De pésame. De pésame tras perder. Más allá de perder fue en el último minuto ya cuando quedaban minutos para... Para culminar el partido hicieron el... Macedonia hizo el gol. Sí. El partido terminó un gol por cero. Y realmente ya... O sea, Italia estaba jugando ese partido para optar a la final de la repesca contra Portugal. Ahora Macedonia va a buscar su primer cupo en un mundial de fútbol contra... ¿Tú te imaginas que le gane a Portugal? A Portugal. Oye, vale. Bueno, pero... Y que le corte y que le corte ese es lo que Cristiano está buscando de a sus 36, 37 años llegar a otro mundial de fútbol. A ver, él es un superatleta. Exacto. Pero igual puede pasar cualquier cosa este 29 de marzo que se va a disputar esa final de la repesca exactamente entre Macedonia y Portugal. Y pasando a otras noticias también con respecto al fútbol. Ayer se disputaron, continúan disputándose las clasificatorias aquí en Sudamérica. Colombia ganó. Sí, Colombia le ganó a Bolivia. Chile perdió ante Brasil cuatro goles por cero. Paraguay superó a Ecuador tres goles por uno, pero Ecuador clasificó al mundial junto con Uruguay que ayer venció a Perú un gol por cero. Hoy, a las 7 y media de la noche, Venezuela va a jugar contra la selección argentina como bien mencionaba Domingo, en la Bombonera, en el estadio de Boca Junior en Argentina. Creo que Messi va a estar. Sí, Messi va a estar y es un partido que viene siendo ya una especie de amistoso porque ya Argentina ya hace rato que clasificó en Mundial. Y Venezuela está de último. Y Venezuela está de último ya arrancando con un nuevo partido. Está del año. Está del año como los tiburones, Mingo. Sí, ya Venezuela hace varias jornadas está eliminando. Se despidió. Sí, se despidió, entonces están arrancando más allá de su eliminación de que ya no pueden optar a la clasificación. están arrancando un nuevo proceso con el entrenador argentino Néstor José Pekerman y pasando a otras noticias, ayer en el Parque Miranda en el gimnasio José Joaquín Papacarrillo se disputó un partido de mucha emoción también contra la selección albiceleste pero del baloncesto suramericano sub-18 donde Venezuela desplegó un excelente juego desde que comenzó el partido hasta finales. Es verdad. Y también que el público hizo valer la localidad venezolana pero lamentablemente Venezuela no pudo superar al conjunto argentino con un partido que terminó 59 puntos por 58. Ah, no, estuvo parejo. Sí, estuvo muy parejo y se van a disputar las semifinales y el sábado se va a disputar la final de este suramericano. Y pasando a otras noticias a propósito de las sanciones que el gobierno británico le había aplicado al dueño del Chelsea en Inglaterra Ajá, el ruso, el oligarca ruso Sí, el oligarca ruso Roman Abramovich este miércoles el gobierno británico autorizó que el Chelsea puede vender entradas para los partidos de la Liga de Campeones y la FA Cup para la próxima temporada tomando en cuenta que habían sido parte de las sanciones que por cierto me parecen ya muy bruscas el prohibir que un equipo venda las entradas hacia su fanática entonces ya van como aligerando un poco este peso de las sanciones y Venezuela para ir culminando muy brevemente los encargados del patinaje venezolano que van a estar en el mundial 2022 que va a arrancar del 7 y terminará el 17 de julio en Birmingham en Estados Unidos ya tiene representantes venezolanos se trata de Angie Quintero Keiber Pérez y Solimar Vivas muy bien que bueno bueno Mario excelente este viernes deportivo de hoy y amigos vamos a hacer unos breves comentarios de agradecimiento primero a nuestro Daniel Lara Daniel se te quiere gracias por tus comentarios no te imaginas la cantidad de gente que me ha dicho que bonitas las palabras de Daniel antier para ti cuando estaba con Neomar en el programa de esos dos duros que están aquí en Radio Caracas en las tardes a las 4 de la tarde así nos va así nos va gracias Daniel de verdad muchísimas gracias y también el domingo es el Oscar la nonagésima cuarta entrega 94 nonagésima cuarta exactamente en números ordinar como tiene que decir de la ceremonia de los Oscars en el trasnocho cultural no se pierdan la programación porque hay como 5 o 6 películas que tienen nominaciones y que son verdaderamente fabulosas hemos visto como 4 o 5 verdad así te gustó esta Belfast me encantó y también recomendarle a nuestros amigos la obra de Javier Vidal Casas Muertas el montaje de Casas Muertas en el teatro en el Centro Cultural Chacao hoy sábado y domingo los horarios de las funciones no las no las conozco pero búsquenla y vale la pena que vean ese trabajo que hizo el hijo de Javier Jan y por supuesto la dirección de Javier Vidal ayer fuimos a la presentación a la prensa y de verdad muchísimas gracias Javier por tu invitación y felicitaciones a todo el elenco y a toda la gente que tuvo que ver con ese maravilloso montaje de esa de esa novela de ese escrito de ese trabajo que vale la pena también buscar de Miguel Otero Silva Casas Muertas este fin de semana en el Teatro Chacao así se le conoce así así bueno niñitos nos vamos con un poquito de música todo como tocador sí con un poquito de música ¿vamos con música? sí vamos a escuchar a Sting a Sting me encanta Sting oye en ese video hay un trabajo interesante sí sí de la inclusión no digamos más nada de la inclusión punto suspensivo qué bueno mujer que cerramos este está circulando vean esto un poco de música un poco de música un poco de música ¿Puedes explicar lo que está en mí? Y esto es lo que mi doctor dice Si es amor que no tiene Con todos los míos, con un